Loco por Cristo Ahora que soy cristiano La gente a mí me ha criticado Pero no entienden que a mi familia Mi Jesucristo la ha transformado Cuando camino yo por la calle Solo oigo voces que están diciendo Loco me dicen Ahí viene el hermano, el aleluya Ahí viene el loco, me dicen todos Loco a mí me dicen Loco a mí me llaman Porque Jesucristo ha cambiado mi vida Ha salvado mi alma Loco a mí me dicen Loco a mí me llaman Porque Jesucristo ha cambiado mi vida Ha salvado mi alma Loco Loco Dígalo Loco 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 Y aunque no digan locos Si es por Cristo ¿Qué importa mi hermano? Y lo vamos a cantar otra vez Y dice Ahora que soy cristiano Ahora que soy cristiano La gente a mí me ha criticado Pero no entienden que a mi familia Mi Jesucristo la ha transformado Cuando camino yo por la calle Solo oigo voces que están diciendo ¿Cómo me dicen? Ahí va el hermano, el aleluya Ahí viene el loco, me dicen todos Cantando todos dicen Loco a mí me dicen Loco a mí me llaman Porque Jesucristo ha cambiado mi vida Ha salvado mi alma Loco a mí me dicen Loco a mí me llaman Porque Jesucristo ha cambiado mi vida Ha salvado mi alma Loco a mí me dicen Loco a mí me llaman Porque Jesucristo ha cambiado mi vida Ha salvado mi alma Loco a mí me dicen Loco a mí me llaman Porque Jesucristo ha cambiado mi vida, ha salvado mi alma Loco Dios, loco Loco que yo haga, loco Loco Dios, loco Loco Dios, loco